Estoy en una situación que no había vivido hasta esta fecha No estoy por mi casa, estoy como a 3 horas de mi casa Estoy en Orlando, ajá, estoy en Orlando, pero igual tenía que venir al gym Y este escenario ya yo me lo imaginé, este escenario ya yo lo tenía pensado ¿Qué pasará el día que me tuve que ir de viaje? Bueno, acabo de encontrar este gym, Iron Religion Gym Se ve horrible, por fuera se ve horrible, me va a tocar pagar 15 dólares para entrar ¿Qué carajo? Ya quiero entrar solo para hacer BP porque me estoy meando Sabía que este escenario eventualmente en el transcurso del año iba a llegar Aquí estoy, no sé qué me espera, ojalá esté bueno, ojalá el baño esté ahí mismito porque no aguanto más Espero que no esté repleto de gente, es lo único que pido, que no esté full, full de gente Ya, ya después no me quejaré de más nada, pero es lo único que pido No hay un alma, hay poca gente, ¿cuál? Fue lo único que pedí, pero igual, ya pagué 15 dólares para hacer este workout Tiene que ser el workout más matador de la historia de la humanidad Después de hoy no será igual You showed me how to do, exactly what you do, how I fell in love with you Oh, 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 oh